¿Me enseñas otra vez? Tienes tres intentos. Yo lo aprendí en dos. Pero yo no vas a recibir un trato especial solo por ser una princesa. Sé que eres frágil, no será fácil para una chica como tú. Alguien tan noble le cuesta el doble, no has trabajado duro aún. Esto no es desfilar y te puedes lastimar a tu servicio real. Tú no podrás avisar, un protector de verdad, siempre dispuesto a estar. A luchar, a luchar, a luchar. Soy diferente a lo que tú ves, es un prejuicio que está en ti. Me ves mimada y delicada y nada más lejos de mí. Yo soy resuelta y tenaz, y en la montaña verás que estabas en un error. Te lo voy a demostrar. Todo superaré, pues dispuesta estaré. A luchar, a luchar, a luchar. Voy a luchar. Pero tendrás que ser más que una princesa ideal. Si quieres puedes dudar y ser gruñona y gritar. Pero vas a entender que dispuesta estaré. A luchar, a luchar. Voy a luchar. A luchar, a luchar. Vas tú a luchar. A luchar. Vas tú a luchar. Lo he conseguido. No creas.